¡Suscríbete! En Radio Rivadavia, el canal de YouTube, miren, la Pantera Rosa empoderada. Me encanta, me encanta. Es una especie de Batman, pero Pantera Rosa. Es una Pantera Rosa con una capa. Estás como musculoso, Nelson. No sé si es... Estoy haciendo fierro. Estás haciendo fierro, ¿no? ¿Y estás tomando algo? Una papoña, ¿no? Claro. Estás con una anabólica. Algún suplemento. No. A ver, levantate un poquito de remera. Estás yendo al gimnasio, ¿no? Sí, Nelson. Estás con una anabólica. Sí, Nelson. ¿Cómo es creatina? La segunda adolescencia. ¿Qué es creatina, no? Estás tomando creatina, ¿no? Papi. Estoy... Bueno, estoy en una lucha contra el tiempo. Sí, claro. Estamos todos igual. ¿Qué queremos imitar a Schwarzenegger? ¿A quién queremos imitar ahora? Es una lucha contra el tiempo que uno va perdiendo. ¿Sabés quién gana esa lucha en eso? Siempre, inevitablemente. El tiempo. Pero bueno, hay que cuidar las chapas. Está bien, de arriba está bien. Hay que... ¿no? Yo me noté con mucho más espacio que antes, por ejemplo. Tuve que ir al dermatólogo para decirle... ¿Te dio la pastillita? ¿Qué está pasando? No, me dio una loción que te pones... Tomate la pastillita. Ah, está bien vos, todavía bien. La pastillita me da un poquito de costa. Tomate la pastillita porque si no se te va a caer igual, ¿eh? Pero la pastillita está acá por otro lado, ¿eh? Claro, claro. Después en... En la vida hay que elegir. Es algo de fuerza. Chicos, en la vida hay que elegir. Les aviso. Vino Viviana, ¿viste? Te diste fuerte. Sí, además vino Viviana. Vino Viviana, canosa fuerte, ¿eh? Fuerte, ¿eh? Pero no te del otro día... Está entrando con ganas Viviana. Vi espacios que antes no estaban. Dije, epa. Así que nada. Chintes dramáticos. Chintes dramáticos. No, es un galán maduro. Morando es un galán maduro. Y si no, en cualquier momento te podés dar una tintura, ¿no? No, me mando... Pero sabés que no me preocupa ser canoso. Me preocupa más que se me vaya cayendo el pelo. Aparte debe ser por nervios, porque no es que tengo agujeros. Espacio más. Dijo acá no hay que crecer. Acá vos siempre tenemos dos grandes consultores. Carlos y Jaime. Claro. Sí. Carlos Marconi ahí. Claro. Claro. Date una buena viada. No, no. No, no quiere. No lo sabe. Sí. Carlos no diga, ¿eh? Qué bueno. Tono sobre tono, ¿no? Pero sí hay que aprovechar, querido. ¿Cómo no? ¡Eh! Vos que podés. Pero no tengo problema con las canas. Es todo con Lucas. Con los canas. Con los canas, claro. Con la cana, no. Dale. Carlos. A ver. Sí. A ver. ¿Qué? Uno da conferencia, charla. Sí, sí. No podés estar canoso. Pero de Pablo también da conferencia y es canoso. Sí. Bueno, pero de Pablo es viejo hace 50 años, más o menos. Desde que yo nací ya era viejo. ¿Alguna vez le pagaron con canje de tinta? De colesterol. ¿Eh? De colesterol. ¿Qué dices? Una vez fui a dar una charla. No, bueno, se estoqueó, claro, se estoqueó. Fui. Si la tenés que poner igual. Yo lo banco a Carlos. Los economistas están, digo, redrados. Sí. Es un tipo que se cuida mucho físicamente. Muy fin. Recontra, metrosexual. Muy fin. Recontra. Bueno, Álvarez Agis también. La barbita. La barbita y el techito. El techito. Una vez alguien definió a la runfla económica. Qué feo. ¿No? A los economistas. Un economista, lo dijo así. Runfla, qué feo. En una... Entre los que... En este pase somos respetuosos. Valentina, Alcina, runfla. 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 Muy bien. Él sabe, él sabe. Sí, claro. Los que usan moto... Huya. Y los que nunca se subieron a una moto. ¡Hapa! ¡Ah! Ahí me mataste, ¿no? Lo de la moto. Lo de la moto al lado de la... ¡Ah! Claro. Claro, claro. No entiendo. Sí. Claro, claro, claro. En Valentina, Alcina. Sí, claro. La noche, la moto. Cuando tenías una motito nueva... Claro. Siempre uno te decía, lo que se monta no se presta. Ajá, muy bien. Claro. Muy buena cosa. La moto. Claro. No la... No la amplia. La moto tampoco. ¡Claro! Se amplió. ¡Eh! ¡Sabe! ¡Tampoco! ¡Y mirá! Siete de Moisés Villa y sabe. Moisés Villa. No sabe, sabe. Rottenberg sabe mucho. No sabe, sabe. De moto, sí. ¿De moto? ¡Claro! ¡Claro! ¿Cuánto anduviste en moto vos? Once años. ¿En serio? De motos propios, ¿eh? Sí. De motos propios. De motos. Cuando parabas ahí, ¿en dónde era que parabas? En Halley. Año novena. Halley Discoteca. Sí, claro. Y se habrán ido ahí, ¿no? ¿Usabas botas? Claro. Las charros, claro. Claro. ¿Las qué? ¿De qué hablan? ¿Botas charros? Y se usaban botas. En esa época se usaban botas. Es fuerte la imagen, ¿no? Pero largo no. Claro. O sea, ¿el jean y la bota corta o bota larga? No, larga. Con algo de taco porque si no, no había forma. Larga, larga. No, sos Peti que como... Sí, no, no. Menos, menos. Un poquito menos todavía. Claro. Luisito hubiera estado orgulloso, ¿no? Usted, Luis, usa... Con un poquito de taco, sí. Mirá. Mirá esta zapatilla que me compré. A ver, a ver, a ver. Mirá. Ah, qué polémica, ¿eh? Sí, tienen una pequeña plataforma. No, está bien. ¿Por qué? ¿Por qué, Nachi? No, muy polémico eso. ¿Por qué? Y metí un tacazo. Es una radio de petizos. Acuérdate cuando estaba Feynman. Sí. Y bueno, yo. Majul, Feynman, Bollo, Rottenberg. Bueno, somos todos medio sopetidos. El otro día vi un conductor que tenía una bota, uno... Era como la bailarina de Topa, que Topa pedía bailarina. Sí, claro. ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? No, no importa, no importa. Pobre Topa. ¿Quién cayó? ¿Pará que acá vengan a alguien? Sí. ¿En serio? Sí, bueno, claro. Bueno, está bien. Yo no fui el de los tacos. No, no, no. Usted no usa... Yo siempre le veo zapatillas a usted. Pero tiene algo taco, tiene un motivo, para que no arrastre. Sí. ¡No! Rottenberg. Por favor, no sea animal. El taco... Se le enganchan el taco, ¿no? Son las cinco de la tarde, ¿no? Sí, con el chico, con el chico. Mi hijo es mucho. Nada, que tenga agujeros. Es un mito. Es un mito. Nunca comprobado, ¿eh? Nunca comprobado. Un beso a Romeo que está escuchando. Claro. Lo entienden. Lo entienden. Preguntan, ¿viste? Y usted, Luis, de Abazo, nunca, ¿no? Mantiene ahí la... No, 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 me mantengo. Solemne. No, no, me mantengo. Me lo dejo así. Me parece un matizador ahí, ¿eh? Yo creo que... Porque hay como una combineta. No, 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 sos un desubicado. La meada. Irrespetuosa. No, no, no. Sos un desubicado. Sos un desubicado viejo, Luis, defendente. Sos un desubicado total. Al contrario, le estoy enalteciendo su carrera. Y tenía otro color de pelo. Bueno, sí. Hace muchos años que estoy en... Bueno, por eso. Se decoloró como los dos. No, era... Yo lo veía... Morochito, morochito. El turquito me decía. Es que... Vamos a buscar. Sí, morochito. En Canal 7, sí, yo lo veía en Canal 7. En Canal A yo lo veía. Claro, también. Bueno, tenía otro tono, ¿viste? Era un programa distinto. Sí. El programa de Canal A era... Hacíamos entrevistas... Cuatro sillas se llamaba. ¿Cuatro sillas? Hacíamos entrevistas así... Artistas, personalidades... Era una época más boela suya, ¿no? Sí, sí, sí. Rara. Sí. Época rara. De todos modos, yo creo que... Cultural. Una etapa cultural. Sigue habiendo, ¿no? Como un prejuicio con el tema del teñido en los masculinos. Sí, coincido. Aflojen un poco. Nosotras nos cambiamos cada 15 días. Yo no tengo cero prejuicio. Y hay como una idea de que el varón no se tiene que tener. ¿Y por qué? Si el día de mañana me pinta a tener, no me voy a tener. Lucas, ¿por qué el varón no se puede tener? ¿Por qué, Lucas? No, ¿quién dijo no se puede tener? Y está instalado. Está instalado. Hay una cosa cultural. El varón que se tiñe es medio... Sí, es verdad que el varón que no se tiñe ha históricamente gastado el varón que se tiñe. Pero me parece que en estos tiempos... Hay que superarlo, ¿no? Hay que superarlo, superarlo. Yo coincido. Jaime, ¿usted qué da cátedra en esto? Otra cosa es parecer cabeza de Playmobil, que ya es medio polémico, ¿no? Ese es el tema. Ahí salió lo cultural. Bueno, claro, porque una cosa es... ¿A quién le decís que a veces hay Playmobil? Déjenme desarrollar la teoría muy rápido. Jonathan. Jonathan. Buenas tardes. Vos te querés teñir por nosotros con las cámaras, está perfecto. Ahora, tampoco el color ese ciruela ponele que se hace en algún... Porque es obvio que no es natural. Pero nos ponemos colorado, nos ponemos funcional. El color que vos tenés no es natural. Existe en la naturaleza. Claro. Ahora, el tipo que nace con el pedo con el petróleo, no existe. ¿Entendés? Es una charla que tuve con Pablo muchas veces. A ver. Es el tema... ¿Qué pasa? Calló Pablo. Calló Pablo. Hicieron bolsa. La graduación. Y la otra te queremos. Es un color antinatural. La gente no tiene el color verde. Y de golpe aparece bomba. Es como, epa, ¿qué pasó? Aparte hay un problema. Cuanto más oscuro, si tenés un tema de raleo... Más rápido y más seguido hay que teñirse. Claro, el teche. También. Jaime. Gastás más plata. Jaime. Mira, me parece que uno no se puede negar. Claro que no. Con el tiempo... Aquí de golpe aparece, pum. Hay que relajarse. Disfrutar y gozar. Sí, ya está. Disfrutar. Relajar y gozar. Ya está. Listo. Ya está. ¿Cuál es el problema? Y conseguir algún canje con el coafer, ¿no? Porque cuando hay que ir muy seguido... La pintura es cara. Es muy cara. Dejas un número, ¿eh? Es que hay que establecer una relación con el coafer. Total. Porque... Comercial. El coafer es como que te va conociendo. Hay veces te ponen... Al principio cuando te ponen la decoloración, por ahí te pica mucho. Mucho pica. Al principio te arde. Y después te vas acostumbrando. Mirá. Como todo. Es como todo. Es así. Qué barbo. El cambio te vas acostumbrando de a poco. Es así. El cuerpo humano es muy sable. También es fundamental el lavado. Claro. Te dior a la tintura y los masajes rascadores del coafer. Yo nunca... ¿No te hace picar el tenido? Sí, sí. Al principio sí. Y te irrita el cuero cabelludo, ¿no? Imagino. También. Tremendo. Qué charla esta, ¿eh? Es profunda. Es profunda. Es algo que nos va a pasar a todos en algún momento, seguro. ¿O no? Usted, Eduardo, yo siempre quise saber. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Hola, querido. Hola, querido. Hola, Edu. 17.09. No hace falta que me marque siempre el horario. Easy. Ya sé el horario. Mamita. Ya sé qué. Mamita. Ya sé qué. Sí. Usted no... Ah, la música... Un viabini. Yo sería incapaz de tapar una cana. Claro. Claro. Usted con las canas... Cuanto más canas, mejor. Claro. Usted le gusta la cana. Claro. Tiene todo muy uniforme, lo cual es sospechoso, ¿no? Hay que decirlo. Sí, eso... Se va a enojar. Sí. Hoy se va a enojar. ¿Por qué? Se va a poner... Si a alguien le va a pasar y vas a llegar al paso... Uniforme. Me gusta el uniforme. Sí, sí. Bueno, querido. Bueno, querido. Chao, se va. Me gusta el uniforme. Ahí está el boludo de Mola Morando. 20-0-3 se va. 20-0-3 se va. Morando, ¿a vos qué te gusta? El charuto. ¿Eh? No, Lucas no es charuto. Ah, cero, cero. Doy fe que no es charuto. Sí, sí, sí. Prefiero el uniforme antes que ser un cabeza de terno. No, 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 no. Cabeza de pulpo. Ya se enojó. No, Edu, no. Se enojó. Edu, no, ¿y a quién le dice? No lo va a soltar, ¿eh? Todo tremendo. Mirá vos. Así que me gusta el uniforme. Sí, sí. No, sí, claro. Me gusta. Sí, sí. Me gusta. No tiene nada de malo. Tipo muy elegante. Pero ¿usted lo vio a Lucas fumar un charuto? Claro. Lo imagino. ¿Por qué imaginas esas cosas? Lo imagino. ¿Un domingo a la tarde imaginas esas cosas? Lombrosianamente tiene todo el physique du role. Sí, de todo. Claro. Y un poco arrasó el tiempo. Esa era la teoría que le vinaban a la cara y decían si era delincuente o no. Está bien. No digo vieja. En tu caso. Morando charutero. Vale, sí. Claro. Bueno, querido. No. No, no, no. Te corta, ¿viste? Te corta en cuadro. Cerró la computadora y se fue. ¿Ya está? Bueno, se fue. Bueno, vamos. Qué rápido. Cierra y cierra. Cierra y cierra la computadora. Cierra y cierra y cierra. Sí, sí. Todo es tremendo. Un fenómeno. Tremendo. Ojo, Morando acá también la hace en el pase. Sí, sí, sí. Y la estoy por hacer en cinco minutos. No, se va. A veces baja así, baja así, se va. Y bueno, hay veces que tengo compromiso. Les pido mis disculpas, chicos. Mufi. No, no, no. No le digan. Ole. No le digan así. Así que compartís conmigo el mote. Qué bien. ¿Cómo le damos, Mauricio? ¿Qué dices? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy contento. Anita le dice, Mufi. Pero eso fue solo por el Mundial. Una vez. Tu hechicera. Le dice así. Tu hechicera. Exactamente. ¿Cómo sabes todo? Le dice así. Ya está. Cambiemos de tema, porque si no algún boludo lo levanta, lo está volando a un gufa. No, no. No pasa nada. No pasa nada. Relájate. Son tan bobos. Son tan bobos. Claro, usted sabe. Son tan bobos los que plantean eso en pleno siglo XXI, cuando estamos haciendo un esfuerzo tan grande para hablar en contra del bullying y todas esas cosas. Muy bien, Mauricio. Muy bien. Todos hablan de estas cosas. Andá para allá, vos. Sí. Andá para allá. Andá para allá, vos. Andá para allá, vos. Andá para allá, vos. Usted se la gasta, ¿no? Y lo estamos disfrutando. Sí, sí. Porque nos quisieron imponer que esto que no hay que disfrutar. Y la selección dio ese ejemplo. Vos viste lo que es Di María, lo que disfruta Julián Álvarez. Bueno, pero se ríe. Cada vez que uno ve las locuras que hace con la pelota y se ríe. Y el Diego Martínez también es una selección que invitó a eso. Ejemplo de trabajo, esfuerzo, de educación. Pero bueno, se rompen el alma entrenando, ¿no? No era de dar un madre, ¿no? Pero el primer paso no lo dio San Paolo y Mauricio. No, no, déjame, joder. No me hablé de ese pelado. Ese pelado que... Qué enojado. Todos se quieren apropiar de la selección. Rico, Pedro. Las selecciones de Cambiemos, el esquinerista. Una locura. Dejen a los... A ver, tranquilos. Yo les traje para cantar este... Ah, dale, dale. ¿Tenés la letra ahí para...? A ver. Esa. ¡Vamos! ¡Vamos, que sí se puede! Yo he nacido en Tandil, la tierra del Salamín, la de Juan Martín del Potro que una vez ganó en Beijing. No te tengo que explicar, presidente yo ya fui, pero por poco perdimos contra Alberso y contra Cris. Mi gobierno terminó, me mandé mil cagadas. Vuelvo tras mis vacaciones con la guita de Lemir de Catar. ¡Ah! Muchachos, con volverme vuelvo a ilusionar. ¡Epa! Quiero mi segundo tiempo. ¡Epa! Pa' volverlos a endeudar. ¡Ah! ¡Es verdad! Y a Néstor, en el cielo lo podemos ver. ¡Ponele! ¡Ponele! Vuelvo con mi viejo, vuelvo en 2023, vuelvo en 2023, ¡sí se puede, carajo! ¡Ojo que se la van a choriar! ¡Vamos, que se puede, carajo! Para la campaña se la van a choriar. ¡Vamos, que se puede, carajo! ¡Se emociona, se emociona, se emociona! ¡Vamos a Argentina! Se pone, se emociona. Está en modo G20, ¿no? Volví muy sensible, volví muy sensible. El otro día lo vi, Mauricio, emocionado, cuando Lemir Catarí lo fue a saludar. Muy parecido a lo que le pasó en el Teatro Colón. Muy parecido. Y que Lemir es lo más, es una cosa de loco. Un poco bravo. Y está evolucionando, ¿vos sabés que ahora? Sí. Muy republicano, ¿no? Como es que dijo, no se ostenta la homosexualidad. Bueno, hay una alta tolerancia a la homosexualidad. No hay que tolerar nada. No hay nada que ver, los persiguen a los homosexuales. Y además no hay que tolerar a la homosexualidad. Son elecciones. Pero ahora los persiguen, pero antes hacían cosas peores, ahora le dan un chachás en la cola. Ah, bueno, qué evolución, ¿eh? ¿De a poco estar evolucionando? Estamos muy mal, ¿eh? Nosotros hace 15 años también decíamos, ¿no? Guarda, ve... Ah, ¿usted lo decía? Sí. Sí, usted mismo, ¿no? Decíamos ahí, la peste rosa. No, la peste rosa. ¿Y después evolucionamos? Claro. Un mundial de poco filtro, tú, usted, ¿no? Sí, sí, mucho, ¿no? Fue una seguidilla. Usted es una raza superior, me tiene. Claro. Pero tenemos que aprender, fíjate, en 40 años lo que hicieron con lo que tiene abajo de la tierra y demostrar que... Petróleo. Sí, bueno. Y nosotros podemos... Bacamole. Bacamole. No podemos hacer... Claro. Debo decir que este Mauricio afina un poquito más que el otro, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Celebro eso. Más afinado. Sí. Estoy más fino. Está mejor. Sí. Está un poquito mejor. Sí, sí, sí. ¿Ya sorteó la bufanda? Estamos sorteando. Ah, eso le iba a decir. Viste que tiene una bufanda de la suerte. Sí. Es anti-mufa, se supone. La va a sortear. No hay que lavar. Eso seguro cuando vuelva en marzo acá, capital, ¿no? Sí. Ahora mete un langostura, así que... ¿No? Sí. Dos meses. Dos meses, ¿no? Vuelve en marzo para... Y ahora más o menos, sí, en marzo estarán definidos los candidatos. ¿Con Horacio cómo está? ¿Está mejor? ¿Te gustaron los cartelitos, Horacio? Tremendo. Había uno terracota que a mí me encantó. Yo digo que a partir... Ahí nace una candidatura, ¿eh? Con ese cartelito baja la inflación. Con ese cartelito se acaban los piquetes. No, no. ¿Qué sé yo? ¿Qué le pareció? Buena pregunta. ¿No? Una declaración de buenas intenciones también. Perdón, me pareció a mí. Buen trabajo de collage. ¿Cómo? ¿Qué le pareció el de Basta de Grieta? Lindo trabajo de collage ese. Basta de... Collage. El cartelito decía Basta de Grieta. Está remeando, ¿eh? Está bien. Sí, sí. ¿Qué sé yo? No, bueno. Les gusta eso de comunicarse con cartelitos. ¿Y el Basta de Grieta? ¿Usted está de acuerdo con Basta de Grieta? Claro. Bueno, pero las grietas son valores. Ah, claro. Es moral, la grieta. ¿Ustedes tomaban el obelisco también? ¿Eh? ¿Le tomaban el obelisco también? Sí, se lo recontra tomaban a usted, yo me acuerdo. Sí. Bueno. Por eso repartían planes, ¿no? Está bien. Uy. Qué fuerte. Bueno, está bien. Usted era populista, Magri. Esperemos que con toda esta plata que le devuelven a la Ciudad de Buenos Aires se utilice bien. Todavía no aburieron nada. Y se bajen los impuestos, como dice que... Dijo Horacio que lo van a bajar. Sí. Lo van a bajar a Horacio. Bueno, queremos. Hay que ver si Alberto y Massa cumplen y le devuelven la plata. Sí, desembolsa. Hasta ahora. Pero, presidente, digo, es un fallo de la corte, que devuelvan la platita. El desembolso de hoy fue igual, ¿no? Muy a mi pesar, muy a mi pesar lo tendré que cumplir. Muy bien, muy bien, presidente. Muy a mi pesar. Como están diciendo barbaridades de la corte, qué sé yo. Salió a hablar coqui, ¿no? Sí, le pidió que no acate el fallo de la corte. ¿Qué pasa, presidente? ¿Qué pasa? Está muy fuerte el aire, está muy fuerte. Mirá, acá un gobernador me dice una frase, es un fallo político y sin fundamento de corte unitario a favor de la ciudad más rica del país en contra del resto. Muy bien. Me parece que no tiene mucha ganas de cumplir. Muy bien, está muy bien, pero tenemos que respetar las leyes y los fallos. Usted sigue esperando que vayan los jugadores, ¿no? No van a ir, le aviso. Tengo las medallas hechas ya. Ah, vi las medallas, las viste, no sé, espectacular. No firmadas, la verdad, sí. Están firmadas. Por de bien argentino, todo de reggae. Las hicimos acá en once. ¿Dónde se las van a meter las medallas? Ah, bueno, estamos pensando por ahí que en el próximo mundial sirven para el próximo mundial. Claro, sí. No, si vamos por la cuarta copa, soy el presidente de las tres copas. Me reeligen, cuarta copa, ahí se las entrego. Ah, la gente no lo quiere reeligir. Se las tiene la firma suya y de masa también. Claro, hay que ver si sí. Bueno, va a seguir acompañándome, Sergio, como ministro de Economía, porque ese es un ejemplo que damos nosotros de continuidad y políticas a largo plazo. Habría que preguntarle a Sergio si no va a seguir acompañándome. Yo, tal vez es al revés, tal vez usted va de ministro de masa, pero... No quiero que... A ver, esa medallita se la puedo dar a Toto como regalo de Navidad. Se trajo algo el mundial. Claro. Y bueno. Acatar no puedo ir mucho, ¿no? Claro. ¿Cuánto costaron esas medallas? A ver, no, la verdad que las hizo un amigo, me hizo precio. Al Marini. No, no, la hizo un amigo, Platero. Platero. Que se encarga de hacer esas cosas. Claro, el payarol. El payarol. El payarol masita. El payarol masita. Uno de tigre ahí. Trabaja en el puerto de frutos. Qué lindo. Tiene la familia contratada en la Muni, no. No, no, tranqui, tranqui. Son de no espejo. ¿Y qué va a hacer con las medallas, Sergio? Bueno, a ver, las tenemos, mirá. Se las puede... Las tenemos ahora, yo sé, las pedí para Navidad ahora. Claro. Hacemos la celebración con Mami Mo y con el Pato. ¿Se las puede repartir entre ustedes? Y las repartimos como con decoración. Qué lindo eso. Tomá la de Messi, tomá la de Di María. Ay, qué plato, ¿eh? Y bueno, hay que aprovecharla. Qué divertido, ¿no? Bueno, acaba de decir el presidente que usted lo iba a acompañar en un próximo mando. ¿A dónde? En un próximo mando. A la puerta del cementerio. No, Sergio, estamos al aire. Ah, perdón. Estamos al aire. No. Lo voy a acompañar, tranquilo. Sí, capo. Estoy con vos. Tranquilo, capo. Estoy con vos. Y si, por ejemplo, usted fuera candidato y resulta... Hagamos futuro. Claro, soñemos. 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 Fuera usted el candidato, efectivamente. Y resultar electo en las urnas. ¿Lo convocaría Alberto Fernández en su gabinete? A ver, ¿por qué no? ¿Puede ser un excelente jefe de gabinete? Ajá. ¿Por qué no? Yo no discrimino a nadie. Confiaría en sus hijos. Yo no lo veo, ¿eh? Yo no lo veo usted convocándolo como jefe de gabinete. ¿Por qué no? A mí me parece que está mintiendo usted. A ver, lo mandamos al frente. Claro. Sí, él no tiene problema. Oye, se habla encima. No, no. Está al aire. Está al aire, Sergio. Está al aire. Qué lindo el corte y a campe y picadito de la 9 de julio. Arrancó el picadito de la 9 de julio. El mundialito. El mundialito. Mirá. Che, es el 5 no parece Enzo Fernández, ¿no? No, no. No, no. Enzo Gómez. Está un poquito mal físicamente, ¿no? Enzo Belivoni. Es tremendo. Están jugando con máscaras, con caretas. O el defensor de Francia. Están jugando la Argentina versus el hambre. Ah, ¿y quién gana el hambre? Por goleada, ¿no? No, gol de Argentina. Gol de Argentina. Belivoni. Gol de Belivoni. No, Belivoni. Que tiene la 10 de Messi. No, no, el 5 creo que hizo el gol. No, Belivoni. Belivoni, Belivoni. Qué va. Chiquito Belivoni. Es patético, ¿no? Belivoni con la 10. ¿Los colores son con barrera? Es vergonzoso. Es vergonzoso. No se puede mover, aparte de Belivoni. Está tomando aire, se está por quedar. No puede más, no puede más. No puede más. No, lo único que pasa es que palme aire. Bueno, el trabajó, ya está. Ya está, un día tuvo que laburar. No, no puede más. Se nos va, ¿eh? Chiquito. Chiquito. Tiene la 10. Ahora probá el grandote. Esto es bizarrísimo, esto es muy bizarro. En la calle, ¿no? Lo están haciendo. Claro, claro. Ahí es donde está la entrada del ministerio. Gol. Esta es la primera ronda, Johnny. Nosotros vamos y... Argentina versus el hambre y el ajuste. Y después juegan. No puede más, Belivoni. En serio, le están dando agua. Se cayó uno. Ahí cayó el ajuste. Se desplomó uno. Ah, cayó el ajuste. Ah, Dios mío. Equipo, hambre y ajuste. Mirá. Estás quitando el hambre. Qué bizarriada, amor. Mirá, en el arco estoy yo. Justo. Alberto. Mirá, estoy en mi careta. Sos careta, Alberto. No, esto es espectacular. En la 9 de julio, jugando un picadito. Decí que la gente tiene paciencia. Si nosotros vamos y queremos armar ahí, podemos. Qué civilizado que somos los argentinos. No, yo te digo. Es hermoso. Hay uno con una gorra de Estados Unidos, la del tío Sam. Claro, porque juega para el hambre y el ajuste. Son unos impresentables. Sí. Cache y bache. Llega un tachero que no tuvo un buen día. Sí. Y va pasando por ahí. Y lo ve jugando al fútbol. Sí, sí, sí. Déjame, qué sé yo. Anda a laburar. El de Estados Unidos que sería el árbitro. Son una vergüenza. Ah, lo están echando. Ah, se agarró trompada a Bellibón. Claro, con Estados Unidos. Ah, contra el imperio. ¿Por qué no ponen una obra de teatro y recaudan así, en vez de ir a pedirle... Vos seguís decidiendo con que laburen. Claro, y bueno. Ah, Bellibón. Lo están echando al que sería Estados Unidos. Ahí un chiquito con una camiseta de Lebrón James le acerca un agua a Bellibón y está destrozado. Ah, no, es FMI. No, no, el señor es FMI. Tiene una remera amarilla que dice FMI. ¿Amarilla? Uy. Amarilla y debe ser por Macri, ¿no? Claro. Qué coincidencia. Pateó Cristina, me parece. Sí. Y Pérsico. Sí, pateó. Pérsico. Pateó una Cristina. Cristina juega a lo buchero. Distinta, físicamente. ¿No? Distinta. Yo nunca había algo así, ¿eh? Más o menos, me dice. Treme. Treme. O sea, alguien acá. Esto es de eso pilante. Corte, acampe y picadito. Para hacer un partido por el hambre, las bandas argentinas están un poco anchovas. Sí, sí. Mirá, yo creo que con lo que hicieron ya, laburaron más que en los últimos cinco años. No, no, se movieron más que. Sí, sí. Impresionante. Impresionante. Qué bárbaro. Qué bárbaro. No se les... ¿Tirás una pala ahí? No, olvídate. ¿No? Bueno, Carlos, me parece que es momento de saludarlo a usted. Así es. Buenas tardes, 24 minutos. Carlos. Hola, hola. ¿Qué onda? ¿Qué tal, Jonathan? Bien. Hola, Alejandra. Hola, Carlos. Hola, David. Hola, Nacho Ortelli. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Llegó el momento de la felicidad con 31 grados nueve décimas. Qué bueno, qué bueno. Los guarda inocentes meto a la gente la felicidad. Hola, hola. ¿Qué tal? Nos dice Marcelo Fallazzo. Acá el verso sería el presidente 4 de Copa. Feliz Navidad. Sí, sí. Gracias. David Agüero también nos manda saludos. Cris Pisani también nos escucha siempre. Gonzalo Restripo Tzanier dice, la bufanda Macri ya la sorteó, la ganó un flaco para su ahijado chiquito, dice. Para los apodos, dice, Carlos, te tiro uno. A ese le dicen topo vago, porque le gusta que otro le haga el hoyo. No, 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 no. Carlos, no, no, no chiquió. Bueno. Chiquiá. Tenés que leer antes. Tenés que leer. Son los piropos no deconstruidos. Tenés que leer. Hola, Carlos. ¿Le podés mandar un saludo a mi tío Cachorrita? De días cachos de noche Rita. No, no, no. ¿Seguimos? Vamos a desbarrancar rápido. Un beso a Cachorrita. ¿Por qué no le da el celular a Pancho Oliveira, que es muy riguroso? Claro, claro. Para que le cheque estas cosas. Que le filtre, le tienen que filtrar. Sí, sí. Bueno. Bueno. Sí. Saludos. No hay ni uno que pueda leer. Mirá. El Karma Todo lo Alcanza, también que nos sigue vía Instagram. Ya vos. Graciela D'Agostino, un abrazo, dice, desde Rosario. También Julieta Ibarra nos escucha. Pablo Cabral nos manda mensaje. También el amigo Babi para Todos, que acá nos ofrece algunas copas. Dice, para el hijo de Johnny. Sí, porque yo estoy buscando la Copa del Mundo. Dice que tiene el trofeo del botín jugador. Epa. Así que, bueno, bueno, ahora le... Hacemos contacto. Puede mandar, ahora hacemos el contacto. Me viene barba. Freire, 932. Sí. Patricia Victoria Aschinoca, también Beatriz Mazzarini, Hugo El Chilo, también Miguel Arroyo. Dice, gracias por alegrarnos los días a pesar de los políticos que tenemos. Feliz Navidad. Igualmente, eh. Daniel Ceolitti, también. Mario Famá, Marcello Colón. Bueno, un montón de... ¿Cuántos mensajes? Un montón de mensajes, eh. Tremendo. Cómo lo quiere la gente. Vamos a cerrar el pase. Tenemos un chiste de David Rottenberg. Ah, bueno, bueno. Y uno de Cristian Ritón. Claro. Me parece extraordinario. Qué bueno que esté David. ¿Eh? Tengo un saludo para una prima de Gualeguaychú. Sí. Pamela Chagar. Ah, bueno. Sí. Está bien, a Pamela. ¿Estás seguro? Un saludo. Es un cordial, bueno. Sí. Bueno, tengo a Cono que me manda, le dice, matrimonio en día normal. O sea, ella le está dando un sermón habitual, ¿no? Y el tipo en un momento la calma, le dice, tranquila, mi amor, vos sos mi droga. ¿En serio? Dice, ¿soy tu droga? Sí, no te puedo dejar, me costás un dineral, me quemás la cabeza y me estás cagando la vida. ¡No! A propósito, el flagelo de las drogas, ¿no? Tremendo, Cristian. ¿Cómo está el conurbano bonaerense? No, no puede bajar la línea. Por culpa de estos tres años ya de anomia, anarquía que hay, por culpa de Kicillof, se ha multiplicado el narcotráfico. Lo que nosotros combatimos con Mario Eugenia, de golpe tiraron abajo el trabajo que hicimos nosotros. Cristian, ¿usted está de acuerdo con la quita de la coparticipación cortita? La quita de la coparticipación, porque le afecta a usted que es la provincia. No, 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 no se le va a quitar coparticipación a la provincia de Buenos Aires. No, no se le quita a los gobernadores. ¿Cómo es, Cristian? Esto es devolverle a la ciudad lo que la nación le sacó, nada más. Claro. Pero que los gobernadores se queden tranquilos, que la de ellos va a estar. A alguien se la saca, a alguien le corta. Aumentan los impuestos y con eso suben la recaudación. ¿Vos te crees que Koki Capitaní no te va a aumentar el impuesto inmobiliario allá en Chaco? Tremendo. Pero ¿sabés las ganas que tienes de aumentar? Escuchame. Bueno. Bueno, Cristian. A ver el chiste, Cristian. A ver. Bueno, me lo manda Hugo Erusalimki, dice. Este es ideal para vos, Cristian. A ver. Una pareja contrae matrimonio, va a un hotel y ella le dice. Mi amor, yo no sé mucho de esto. Él le dice. No te preocupes, yo te explico. Esto que tengo en mis manos es el prisionero. Y eso que tenés vos ahí abajo es la celda. Entonces el prisionero tiene que entrar a la celda. Sería normal esto durante la gestión de Mario Eugenia, donde metimos presos a cuántos narcos y a cuántos delincuentes. Está bajando línea adentro del chiste. Pero en la gestión Kicillof se soltaron a los presos. No, pero usted no puede hacer eso. No, pero en la posición política sigue con el chiste. No, retome el chiste. Bueno. ¿Cómo era? Entonces le dice. Yo lo que tengo acá en mi mano es el prisionero. Lo que vos tenés ahí abajo es la celda. Entonces el prisionero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que entrar a la celda. Sí, claro. Correcto, correcto. Hace lo que tiene que hacer. Él se va a fumar un pucho afuera. Ella lo llama y le dice, ya es hora de que el prisionero vuelva a la celda. Lo hacen otra vez. Él se va a tomar una birra al barcito de la habitación de al lado. Al rato ella le dice, el prisionero no puede estar afuera de la celda. Entonces va resignado el marido y otra vez le da. Termina y se pone a ver justo Racing Verso Independiente por la tele. Al rato ella le dice, hay inspección, el prisionero tiene que estar en la celda. Y él le dice, bueno, tampoco es para que le den cadera perpetua.